En este 43 aniversario de nuestra institución, la cual está ubicada en el sector de Rancho Grande, en Manicomio, Parroquia La Pastora. Estamos aquí en la Escuela Canaima, al pie del cañón, brindando alegría, brindando fortaleza, haciendo nuestro trabajo con nuestros estudiantes de este espacio educativo, junto al gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro. Estamos celebrando con diversas actividades en honor y celebración de un año más aquí trabajando en este sector, donde desde acá, una escuela pequeña, pero con bastante cariño, amor, dedicación, los docentes que estamos aquí, trabajamos en función del trabajo de equipo, del trabajo para los niños. Estoy contenta de las fiestas. Tenemos actividades culturales, monólogos y las maquetas y bailamos. Me siento muy alegre de representar a Señor Rodríguez y que tengamos una escuela de paz. ¡Suscríbete!